Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal Si estáis buscando alguna idea fácil para hacer en este San Valentín No os podéis perder estas cookies rosas con chocolate blanco Están buenísimas y además son muy bonitas Vamos a empezar mezclando todos los ingredientes en un bol Os dejaré las cantidades en mi blog Empezamos mezclando la mantequilla blandita con azúcar blanco y azúcar moreno Cuando esté bien integrado añadimos un huevo y un poquito de esencia de vainilla Y seguimos mezclando Ahora vamos a ir echando la harina con el poquito de levadura poco a poco Yo lo voy a hacer en 3 veces para que así sea más fácil mezclar y además no salga volando toda la harina Cuando ya esté todo bien mezclado llega el momento de añadir el colorante Por supuesto si no las queréis hacer rosas este paso os lo podéis saltar Yo lo que he hecho ha sido ir añadiendo colorante rojo en gel poco a poco para ir calculando bien el color que queremos Tened en cuenta que una vez metamos las galletas en el horno el color va a quedar más apagado Así que no tengáis miedo en echarle ahora un poquito más de colorante para que después se mantenga bien el color Cuando ya esté el color a nuestro gusto añadimos los trocitos de chocolate blanco Los mezclamos bien y después dejaremos la masa enfriar en la nevera aproximadamente una hora Para que esté bien firme antes de hacer las bolitas Vamos a ir precalentando el horno a 170 grados mientras vamos haciendo las bolitas Para ello nos ayudamos con una cuchara para calcular el tamaño y la hacemos rodar entre las manos Por ahora dejamos la bolita tal cual encima de nuestra bandeja de horno con un papel debajo Pero tened en cuenta que hay que dejar bastante espacio entre unas y otras Cuando ya tengamos todas las bolitas las vamos a chafar un poquito con los dedos Solamente para que no estén totalmente redondas pero sin llegar a aplastarlas del todo También vamos a colocar encima unos trocitos de chocolate blanco para que después destaquen Y contraste más el color con el rocha de la galleta Nos las llevaremos al horno 10 minutos pero vigilad bien para que no se doren y se les vaya el color Y luego las dejaremos enfriar en la misma bandeja 5 minutos Pasado este tiempo y con la ayuda de una espátula las podremos levantar y dejarlas sobre una rejilla Para que se terminen de enfriar del todo Mirad que bonito ha quedado el color rosa y que bien queda el contraste con los chips de color blanco Podemos dejarlas así o ir un pasito más allá con la decoración Para ello vamos a poner un par de cucharadas de azúcar glass y una cucharadita pequeña de leche Tenéis que ir poco a poco hasta que quede esta consistencia Ahora hacemos unas líneas sobre nuestras galletas Os recomiendo hacer solamente dos cada vez porque se puede secar bastante rápido Y ahora le ponemos encima algunos sprinkles de corazones o de colores Lo que más os guste Cuando endurezca el glaseado ya estarán listas para servir y disfrutar Espero que probéis a hacerlas porque son muy fáciles y quedan muy bonitas Además es una idea perfecta para regalar Podéis poner unas cuantas galletas en una bolsita así de plástico decorada Y después meterlas en una cajita Será un detalle muy bonito y personalizado Perfecto para regalar a la persona que más queráis Espero que os haya gustado la receta y contadme si probáis a hacerla Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego!